¿Qué tal amigos de Kangoo Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estoy con Juanma Quelle, un español ya más quintanarroense que nada, hemos visto últimamente... Al 51% de mexicanos ya. Juanma, Quintanarro te sirve de punta de lanza para lanzar tu libro del 2022. Sí. ¿Cómo te ha ido con ese libro? Pues de maravilla, es verdad que lo publicamos aquí, lo presentamos aquí en Quintana Roo, en Bacalar, el día 12 de octubre del año pasado. Y a día de hoy vamos ya por la tercera en Gier, así que una vez más Quintana Roo ha sido un talismán también para esto. Estoy muy feliz, es un libro que es muy mexicano, lo escribí aquí, aquí en Quintana Roo, casi al 80%. Y entonces, a pesar de que mi editorial lo hubiera preferido, lo que lo de España, uno sabe a quién le debe lo que le debe y yo creo que ese libro tenía que ser presentado aquí y ha sido un acierto en todos los sentidos. No solo porque lo disfruté mucho, porque estaba rodeado de amigos y porque sentía que tenía que ser aquí. Y la verdad es que hoy estamos en la tercera edición, esta tercera edición se imprime además ya en México, con lo cual me hace doble 25. Claro. Nuevamente en Quintana Roo, ahora que se debe a tu visita. Bueno, pues como siempre yo, siempre que llego a México, esta es la décima vez en tres años, o empiezo o acabo en Quintana Roo. Porque es donde están mis amigos, es donde está mi familia mexicana y entonces sí, como que no puedo irme de México sin pasar por aquí. Además, de alguna manera Cancún es mi ciudad, es mi otra ciudad y también es el lugar donde me siento en casa. Así que vine hace casi un mes, vine el 20 de enero, he estado dando conferencias en Ciudad de México, en Monterrey, he estado en Chihuahua, en Ciudad Juárez y antes de volver me queda siempre a Quintana Roo. Estuve este sábado en Playa del Carmen, también ayer, mañana vivo estoy en Chetumal y luego vuelvo a Cancún el viernes para dar una conferencia en El Planetario. Ah, excelente. Eso es, una visita rápida, ver amigos en Yucatán y para España. ¿Qué te parece Quintana Roo a mí? Pues qué tengo que decir, a mí me parece que es un paraíso, pero si yo destacara algo de Quintana Roo, desde luego es su gente. A mí lo que me tiene absolutamente enamorado de este país son los mexicanos, son los quintanarroenses, los cancúnenses, no sé, por todo el estado, pero... Yo soy, quizá lo que más me gusta en el mundo, hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta la Fórmula 1, a mí me gustan las personas. Y cada vez que vengo a México se me llena el alma, porque realmente la hospitalidad, la amabilidad, o sea los mexicanos, en especial en Quintana Roo, tenéis la capacidad de hacer que la gente se sienta en casa. Y eso es algo inavaluable. ¿Hay un momento en la vida en que te dices tú, o platicas que tenías dos vidas y yo un momento en la vida que te funcionó y te convertí en un ser? Eso es. ¿Y así que no es un momento y por qué? Bueno, pues una situación que no gestioné bien, una hoja por estrés, de ahí aprendí cuatro cosas. La primera es que el trabajo no estresa, estresa la forma en la que tú piensas en el trabajo. A nadie le estresa una hoja de Excel, te estresas pensando que tienes un error y no lo encuentras. Lo segundo que entendí fue que esa mala gestión se llegó a poner mi salud en riesgo, algo que no debería haber permitido. Y esto no es culpa de nadie, solo de mi mala gestión, pero estuve cinco semanas sentado sin poder caminar. ¿Movilizado? Sí. Y esto pues me impactó mucho, hizo que entrara en una reflexión vital. Y de aquella época, que fue el mayo de 2015, recuerdo tres cosas. La primera, que la vida que yo quería, la vida que yo anhelaba, la vida que yo quería haber construido, estaba en mi casa. El que no estaba era yo. Sí. Así que descubrí que tenía una familia increíble, unos hijos a los que escuchaba por teléfono, pero no atendía de un exceso, porque me había pasado la vida siendo importante en lugar de ser feliz. Después, avanzados las semanas, me di cuenta de que la vida no consiste en llegar a todo, consiste en vivir lo que tienes. Y yo tenía mucho que no tenía tiempo ni de agradecerle. Y la tercera reflexión llegó poco antes de reincorporarme a la compañía en la que trabajo. Y fue, asegúrate de que lo que estás buscando vale lo que estás perdiendo. Porque en esta vida, para ganar algo, siempre hay que perder algo. Y a veces, lo que se pierde eres tú. Yo ya me había perdido y no estaba dispuesto a que eso me volviera a pasar. Así que decidí que tenía que darme la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo que fuera más coherente con lo que yo siento y con lo que soy. Arranqué este proyecto que se llama Territorio Felicidad. Hoy, a cuatro vueltas al mundo después de aquello, puedo decir que uno sabe que ha elegido el camino correcto cuando pierde el interés en mirar atrás. Y a mí aquella vida, me acuerdo con cariño, no sería el que soy sin haber pasado por ahí, pero no tengo ninguna intención de volver a aquello. Excelente, gracias Juanma. Qué bonita playera. Sí, ¿verdad? Auténticamente yucateca. Como tiene que ser. Comprado en Quimbilán, que es el lugar que prefiero para estas cosas. Y siempre que puedo más, me acerco para ir ampliando mi colección. Gracias. Amigo de Cancún Channel y Contra. Noticias, Juan Marqués, escritor español. Nosotros, hasta una próxima entrega. Saludos.